Nosotros tenemos dentro de la Cámara de Senadores diferentes comisiones y hay una comisión específica que trata esta temática y como debe ser, ya se está tratando en la comisión lo que se vaya a trabajar según lo que se vaya disponiendo desde el Ejecutivo. Pero seguramente que una vez que se toque el tema, vamos a trabajar y a tratarlo. Bueno, la llevo ahora al plano de lo que es su función dentro del Departamento Paclin, ¿no? Hace poco inauguraciones, un crecimiento que se lo ha visto y sobre todo se destaca lo que ha sido la temporada de verano también. Preocupa lo que han sido las heladas y cómo ha afectado a los productores. Mira, la verdad que yo como senadora de Paclin, orgullosa de todo lo que hemos vivido en el verano porque ha sido una temporada súper exitosa. La verdad que hemos podido competir como Villa Veraniega como nunca, con muchísimas visitas, con mucha gente que ha visitado nuestro departamento. Así que la verdad que desde ese lugar feliz y como vos decís, estamos pasando por un clima sumamente con cambios, bueno, un calor demasiado intenso para lo que vamos, sequías, heladas. Así que como siempre desde el municipio y desde la senadora acompañando a los productores para sus requisitos, para ver lo que van necesitando y haciendo en el caso mío las gestiones con el ejecutivo que necesita la gente, ¿no? Más en, me toca desde esa parte, en el mes de la mujer, trabajar en mi territorio con las actividades, poder llevar capacitaciones, poder trabajar en este marco. Ya se inauguró en el municipio también un área específica donde estuve acompañando. Así que la verdad que muy contenta. Yo ahora a fin de mes vamos a trabajar en la zona sur de nuestro departamento con una actividad de la mujer en la ruralidad, justamente para poder trabajar toda la parte productiva y todo lo que hacen ellas, que es con el menor ganado, con el ganado más chico. Llevando capacitaciones, trabajando con INTA, siempre trabajando en conjunto con la ejecutiva. Senadora, ¿qué opinión le merece justamente a usted como mujer que ha podido asumir su banca en el Senado? La situación de la concejal Ivana Ferreira en Icaño, que, bueno, tanta polémica ha generado el hecho de que no pueda asumir. Mira, nosotros hicimos un comunicado, nos expresamos en tiempo y forma, acompañamos a la concejala, porque la verdad que, como ha sido bien claro, me parece que nos hemos expresado todos, hay ya una orden que hay que cumplir. Y, bueno, pienso que en esas tratativas ya está. Y estoy convencida de que los compañeros entenderán que es una banca que tiene que ocupar y, bueno, ya poder subsanar todo esto que ha pasado ella. Y como mujer, solidarizarme con ella, como lo hice en forma personal, privada y en las redes sociales, porque verdaderamente uno insta a la democracia, uno insta a poder estar en una época donde nosotras somos parte del gobierno y no vamos a permitir algún tipo de avasallamiento en cuestiones institucionales y donde verdaderamente ya había, a través de la Corte, una orden que había que cumplir. Es bastante sencillo y solamente se trataba de eso. Así que automáticamente las senadoras hicimos un comunicado en apoyo.